Aquí estamos en San Carlos Alzatate, Jalapa. Aquí estamos enfocándole unas tomas aquí arriba. Para que ustedes vean las humildes casas que hay acá. Una persona me mandó para acá. Si va a ver este video, pues un gran saludo. Y me dijo que viniera a hacer estas tomas acá. Entonces, como yo vengo muy seguido aquí. Entonces, pues, ahorita de pasar, le estoy haciendo este video. Esperando que lo compartan y se suscriban. Ahí, como pueden ver, está el Palacio Municipal. San Carlos Alzatate, Jalapa. Aquí es una chulada, gente pobre, humilde. Yo en toda mi vida he conocido a personas, desde puro pequeño, que han llegado de aquí. Han llegado a trabajar donde yo vivo. Yo soy del municipio de Santa Catarina Mita. Muchos lo saben. Y son muchos de sus trabajadores. Ya está oscureciendo. Ya es de noche. Sale un poquito oscuro el video. Pero aquí estamos. Aquí pueden encontrar también zapatos de toda clase. Aquí es el Mercado Municipal de Alzatate. Ahí está. Ahí está un mercado municipal. Ahí está un mercado municipal. Sí. Buenas noches. Bien, bien. Aquí anda mi amigo acompañándome también siempre. Que él es de aquí. Pero se fue para el municipio de Santa Catarina Mita. Hace 17 años. 17 años. Ya es bastante, va. Y pues con él somos grandes amigos. Y con él andamos también en cualquier lado. Él me dice, vamos a cualquier lado. Entonces ahí lo acompaño yo. Y aquí estamos sacándole este video. Está grande este mercado usted. Aquí hay de todo. Panaderías y todo eso. Aquí está el otro lado. Y miren, por cierto, esa iglesia. ¿Cómo se llama esa iglesia? Iglesia Católica. San Raimundo. De Peñafor. De Peñafor. Miren qué bonita la iglesia está. Para dejar los pecados ahí que uno tiene. Ahí es bonita. Mira más en frente. Sí. Bueno, pues aquí están todos los locales. Donde ustedes pueden comprar el pan. Para hacerse un cafecito con pan ahí. Miren, variedades. Hasta las espumillas. Por si alguien no conocía eso. Se llaman espumillas. Y también aquí están los ramos de flores. Cuando uno se va de este mundo. Que a veces en vida nadie lo quiere a uno. Ya de muerto hasta flores le llevan a uno. ¿Dónde es cierto? No, que sí. Es cierto. En vida nadie lo quiere a uno. Pero ya de muerto hasta florecita le llevan a uno. Vean. Aquí también está para hacerse un espagueti. Con un chau min como muchos lo llamamos acá. Esta la margarina. Aquí está la encaparina también. Muchos guatemaltecos saben que esto tiene buen sabor. Es un atol. Pero es amarillo. Aquí están todos los productos caseros. Y por cierto, también están las verduras, jocotes, manzanas. Ahora. Aquí está el aceite también. Aquí pues algunos ya están cerrando ya. Porque ya es tarde. Y ya está oscuro. Pero pues no viene mucha gente a comprar. Vean. Aquí están los rábanos también. Para hacerse un buen chismolito. Con cebollita. Y están ricos, miren. Hay de todo aquí. Hasta el chipilín. Por si alguien no conocía el chipilín. Este es el chipilín. Vean. Para hacerse unos chuchitos. Un caldo con huevito. Y todos los condimentos ahí. De chile. Unos aguacates. Aquí están. Entonces aquí están. Los cantaritos. Las cosas plásticas. Aquí pueden encontrar de todo. Lo que ustedes quieran. Lo que ustedes buscan. Aquí lo pueden encontrar. Vean. Aquí están todas las frutas también. Y verduras. Aquí por si alguien quiere quitarse el pelo también. Aquí se lo pueden quitar también. Aquí estamos aquí afuera. Hace un ratito estábamos allá arriba. Mercado Municipal San Carlos Alzatarte. Está grande. Tiene dos niveles. Arriba hay zapaterías, panaderías, etcétera, etcétera. Ahí hay un aire logotón la vez pasada. ¿El aire logotón? No. ¿Y por qué no le pusieron bien los remachos? No, como caso era eso. Pero ahorita. En esta otra semana le van a arreglar ya. Ah, ya. Así arreglando queda mejor también. Ah, sí. Porque ya continúa. ¿Cuánto tiempo tiene este mercado ya usted? Ahorita lleva 11 años. 11 años. Yo he venido mucho aquí porque yo no soy de acá. Yo soy del municipio de Santa Catarina Mita. Departamento de Jutiapa. Ah, departamento de Jutiapa. Ajá, entonces yo vengo acá por viajes que a veces me buscan. Vengo para acá, va. Pero sí, la verdad está bonito aquí. Y gracias por favor también porque si no voy a decir por usted, pues. Allá voy a hacerlo en el parque. Ajá. Ahí está. Va. Gracias, entonces, por dejarlo entrar. Va, que le va a ir. Va, gracias a todos. Vean, pues, esta gente es bien amable. Los dieron permiso para poder grabar nosotros porque si uno no pide permiso, pues, tiene razón de sacarlo a uno. Y vean, pues, qué bonito se mira de noche, bien iluminado. Y pues. Estamos en las afueras. Ahí fueron las primeras tomas que hice. Ahí va el mototaxi. Por si ustedes quieren ir más lejos, pueden pagar un taxi. Tres, cuatro quetzales y lo llevan donde ustedes quieran. Aquí está el parque también. Donde uno puede venir a sentar, a descansar ahí con la chica. O tomarse una cerveza, lo que ustedes gusten. Vean qué calidad es aquí. A ese lado está la municipalidad. Aquí, pues, llegará más mejor, llegará más enfrente. Ahí está el Banco Real también. Aquí está el parque. Vean qué bonito se mira el águila ahí. Aquí también está el famoso Tecún Humán. Que fue el último mandatario y guerrero de los mayas K'iche. Fue un héroe que se puso en Alto Guatemala también. Aquí tienen su historia ahí. Aquí está la placa. 1,500 a 1,524. Miren. Está la placa. Miren también esta imagen también que está la niña con su mamá. Que eso significa la cultura de acá. Vean. Y aquí está el kiosco, como muchos le llamamos también. Está grande el parque. Hasta una aguja también. Sí, como también nos pueden faltar también los taquitos también. Tacos mexicanos. Comida recién hecha. Bueno, amigos. ¿Qué nos ofrece? Taquitos de a siete y de a diez, hermano. ¿Pero son de res o de qué son? Son de res. Órale. Ahí está toda la variedad. Sí, aquí andamos tomándole un video ahí para los amigos ahí en Estados Unidos, pues. Que me pidieron un video. Ah, sí, estamos. De aquí de San Carlos al Zatate. ¿Ves entonces? Sí, ahí está el salón municipal donde se puede echar el baile viendo artistas, creo. Sí, ahí está. Bueno, pues hasta aquí este video. Solo les voy a enfocar la iglesia nomás. Aquí está la iglesia. San Raimundo Peñafor. Es aquí es para dejar los pecados uno. Miren, aquí está bien grande la iglesia. Ya por si algún día vienen aquí a San Carlos al Zatate, pues. Quedan venirse a confesar. Aquí está la iglesia. Está bien bonita. Bueno, pues un amigo aquí, pues. Me está contando que. Él acá, pues. Tiene muchos recuerdos. Desde puro pequeño empezaron sus sentimientos acá. Entonces, pues, miren. Aquí está mi amigo. Sí. Y verá que cuando uno llega a un lugar y uno tiene un recuerdo. Pues uno desde que entra. Se recuerda de todo. Todo lo que ha pasado. Todo lo que ha vivido. Y es bonito eso a la vez. A la vez, pues, se siente tristeza, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues, amigos. Pues aquí estamos. Y aquí, pues, espero les haya gustado este video. Y, pues, les compartimos algo. Lo que es. Patria central sacada al Zatate. Y todo lo que han visto. Lo que vieron en el video, güey. Entonces, pues, es un gusto. Y que Dios los bendiga siempre. Se despide usted. Por lo Ambrosio. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias! Gracias.